Puro ser Solo somos aire Déjate, el dolor es de cobarde Si nosotros somos bien Somos mil, somos lecciones Que a callar, mira bien La cascada nunca acaba Se hunde todo, viene ya No hay chaleco, salva vida Solo somos aire Solo somos aire ¿Y ahora quién me devuelve la noche? ¿Y ahora quién me devuelve la noche? Los hilos se rompieron y las piernas de madera echaron a andar Sombras perfectas Los brazos ya se abrieron con dibujos y palabras para llenar de tinta el cielo Qué fácil es desmojarse de recuerdos cuando estorban y al final una culpa traspasada no duele igual Mira bien, los feroces desafíos, lápiz tinta y humedad La obviedad de que en el fondo solo somos aire Solo somos aire Solo somos aire Solo somos aire Los brazos ya se abrieron con dibujos y palabras para llenar de tinta el cielo ¿Y ahora quién me devuelve la noche? ¿Y ahora quién me devuelve la noche? ¿Y ahora quién me devuelve la noche? Mira bien